La decisión del Consejo Nacional Electoral El ex candidato presidencial, ex ministro de Hacienda del lado uribista, Oscar Iván Zuluaga No hallaron méritos y finalmente el Consejo Nacional Electoral falló a favor del doctor Oscar Iván Zuluaga Con eso lo habilita para participar activamente en la contienda política de cara a la presidencia de la República Y en carta blanca es hasta el momento el más opcionado con más nivel de reconocimiento Y mejores posibilidades para enarbolar las banderas del uribismo precisamente de cara a la presidencia de la República Veremos cómo dirimen las diferencias entre los hasta ahora precandidatos, por lo menos cinco Con la llegada de Oscar Iván Zuluaga si todos cerrarán filas en torno a este precandidato Que sin duda alguna cumpliría los requisitos, como dicen las encuestas, del que diga Uribe Sin duda alguna mueve ese escenario la llegada de Oscar Iván Zuluaga al escenario político Segundo campanazo, y se sigue moviendo el escenario político regional en el departamento de Risaralda Se van desgranando los acercamientos, las posibilidades de acompañamiento de algunos líderes políticos Del exalcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, y hoy precandidato a la Cámara de Representantes Han anunciado que no lo acompañan el diputado de Cambio Radical Alexander García Y también la diputada Paola Nieto Dos figuras importantes de Cambio Radical que se alejan de esa precandidatura Algunos dicen, entendidos en política, que en breve el exalcalde de Ramos Estaría anunciando su aspiración a la Cámara de Representantes por el partido de la U Allí se sumaría al hoy parlamentario Didier Burgos y a la hija del ex senador Carlos Enrique Soto Andrea Soto, que también aspiraría a la Cámara por esa colectividad Con ese escenario se asegura el umbral del partido y entre ellos definirían quién ocuparía la curul Para el departamento de Risaralda En ese escenario serían hasta el momento cuatro partidos con curul en la Cámara de Representantes Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U y muy seguramente el Centro Democrático Con una nómina de precandidatos y sin duda alguna reforzados por la llegada de Óscar Iván Zuluaga al escenario político Tercer campanazo y hablando de precandidaturas presidenciales Bastante visitada ha estado la región cafetera y el departamento de Risaralda por precandidatos Durante esta semana la ex senadora y precandidata Piedad Córdoba Haciendo también su proselitismo por la región Y ayer el ex procurador Alejandro Ordóñez Inaugurando su sede política y recogiendo firmas En ese escenario de conquistar un espacio viable para la presidencia de la República Hoy suena en la campana la semana de la gestión del riesgo En todo el departamento y en todo el país Pero ha figurado por la actividad, la organización y las actividades La dirección de gestión de riesgo en el municipio de Dos Quebradas Llegando hasta varios, casi todos los municipios, todos los colegios, instituciones educativas En Dos Quebradas promocionando, educando y generando conciencia Sobre la gestión del riesgo Como siempre es mejor prevenir que lamentar Hoy nos suena en la campana y es el llamado de los habitantes de la zona rural del área metropolitana En Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa y buena parte del departamento de Risaralda Se ha hecho recuperación de la malla vial en los sectores urbanos Pero falta mayor atención y mejoramiento de las vías en el campo En el sector rural, en esta temporada invernal nuevamente afectadas Y se van a complicar y empeorar el tránsito vehicular por la zona rural Para que alcaldías y gobernación le pongan cuidado y atención a este requerimiento de la comunidad Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp Compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias Recuerde que el que no está aquí es porque no suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!